Abuelo se busca la gloria, con City, cante quiere hacer historia, claro si, saber si el pase a la victoria, con Chelsea, final ingresa para la historia, Champions League, con más pelo, con cierto me lo creí, pero vamos con el City, que la tenía la perdí en Chelsea más cerca del gol